A Pedro, lo que ya no se nos hacía mucho de los actos y tal, que ha sido un poco de interlocutor y como el que hemos estado trabajando para la asistencia a esta jornada. Yo les voy a hablar respectiva de las bibliotecas. No estamos precisamente en los mejores tiempos. Supongo que es lo mismo que yo estoy sufriendo en mi biblioteca, en mi universidad, o es que está sufriendo vosotros en las costas. Digamos, los efectos de la crisis están afectando a las bibliotecas y yo lo veo ahí en mi trabajo que en realidad lo que estamos haciendo es gestionar los recortes. Tienes 10 de que nos conozco, que hacemos con muchos, que estamos todo el día con el, no la obsesión, digamos, con esta realidad de que hacemos con lo que nos están dejando de nuestro presupuesto. Y lo mismo que en la vida real, como ciudadanos, digamos esto, no tiene perspectiva de que se arrende a un gozo. Gracias. 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 Gracias.